Recolectó alrededor de 85 millones de dólares para la campaña. ¿Ya? 25 de esos millones se fueron al Comité Republicano. Pero el escándalo no fue ese, sino que... Muchos contribuyentes a la campaña de Bush, que le pasaban 100 mil dólares, ese era el piso. ¿Dónde? Ah, el piso. El piso de 100 mil dólares, bueno, los que pasaban 100 mil dólares, bueno, se les aseguraba algún puesto en alguna embajada, algún puesto. Es decir, lo que estaba haciendo era lo que se llama la venalidad, que eso es una práctica que viene de Roma, la venta del cargo público. Entonces, ah, bueno, yo le paso 100 mil dólares, me voy a asegurar de alguna embajada por ahí. ¿Cuánto cuesta? Por lo tanto, eso fue, de alguna forma, dentro de muchas otras cosas. No le fue bien al principio en la campaña presidencial, después repuntó y después le ganó a Dukakis con un 53... Mike Dukakis. Sí, con un 53%. Pero también uno tiene que decir lo siguiente para entender bien. Desde 1925 o 26, esa elección fue con la menor participación ciudadana de la historia de los Estados Unidos. Solamente participó en la elección el 49% de la elección. Entonces, esto también nos lleva a un problema que se vive acá, que es la falta de legitimidad de las democracias que hoy día uno tiene. Porque todos sabemos que en nuestro país tampoco, en la última elección, en la última elección no votó la mayoría. Piñera en ese sentido tiene un 37% de población, pero la mayoría está en otra. Bueno, algo parecido le pasó a Bush en aquella elección. Termina asumiendo en enero de 1989 y viene asociado a otro personaje insignia como a Henry Kissinger. A Henry Kissinger, que va a ser un hombre clave porque no solamente va a formar parte del Consejo de Seguridad de él, sino que Henry Kissinger está directamente involucrado y partícipe, no solamente en la conformación del nuevo orden mundial, sino que también, bueno, en todas las políticas que tienen que ver con la seguridad y en este sentido, cuando asumen, cuando asumen, ellos se van a sentir realmente como que al fin el destino o esta predestinación los lleva a ser superiores a todo el resto. Se sienten todos los subgobiernos, no solamente él, todos sus gobiernos, sobre todo los primeros 100 días, se van a sentir como el triunfo de la oligarquía. Comienzan delirios de grandezas, por cierto, que van a ir a implementar poco a poco el discurso en favor del nuevo orden mundial. ¿Qué vale la pena escucharlo de la voz del mismo George Bush? Tenemos una declaración dentro de este inicio de esta administración que se va a sentir en ese sentido la futura administración llamada a controlar el mundo. ¿Cómo vamos a ver? Escuchemos la siguiente declaración. Tenemos antes de nosotros la oportunidad de forzar para nosotros y para futuras generaciones un nuevo orden mundial. Un mundo donde la regla de la ley, no la ley de la lluvia, gobierna la conducta de las naciones. Cuando estemos exitosos, y estaremos, tenemos una gran oportunidad de esta nueva orden mundial. Muy evidentemente lo que señala ahí George Bush. Decíamos que él asume en enero de 1989. El 9 de noviembre de ese mismo año ocurre un hecho histórico y que probablemente marcará en los libros el cambio de una héroe. Estamos hablando de la caída del Muro de Berlín. ¿Qué significó para George Bush y este deseo de un nuevo orden mundial? La caída del Muro de Berlín. La caída del Muro de Berlín va a marcar la vida de George Bush padre en cuanto que lo va a catapultar como el gran héroe de los Estados Unidos que va a sellar el triunfo del capitalismo frente al comunismo en la guerra fría. Y al mismo tiempo, queridos amigos y amigas, lo va a hacer sentir como un verdadero emperador del nuevo orden mundial.